El presidente del jurado electoral especial de Trujillo, Rolando Acosta Sánchez, informó que vienen evaluando y resolviendo las tachas presentadas a los diversos candidatos y listas que tiene su jurisdicción. De las más de 40 tachas, la mayoría han sido para los candidatos del partido aprista. Tenemos hasta la fecha 41 tachas planteadas, de las cuales 20 corresponden a candidaturas del partido aprista. El pleno del jurado electoral especial de Trujillo ya ha resuelto algunas, las del partido aprista estimamos que se ha acordado que en la medida de lo posible sean resueltas conjuntamente todas. Había dado cuenta que los fundamentos de las tachas son muy similares en la mayoría de casos. Del mismo modo, señaló que hay algunos temas puntuales que no afectan a toda la lista, sino a uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos y jurisdicciones, señalando que hay candidatos que han quedado fuera de participar en los comicios electorales 2018. Algunas tachas han sido desestimadas, ciertos casos por razones de forma, no se habían pagado tasa, había algunos requisitos que no fueron subsanados. Algunas de las que han sido decididas ya por este jurado no han sido objeto de apelación, con lo cual, según sea el caso, ya sean hayan sido declaradas fundadas o infundadas, la decisión nuestra ha quedado firme y, según sea el caso, el candidato o la lista continúa en carrera electoral o, en todo caso, ha quedado apartado definitivamente. Tras la decisión de algunos jurados electorales especiales, donde desestimaron las candidaturas de algunos candidatos que aún son alcaldes en otras ciudades, Rolando Acosta se pronunció manifestando que en su dependencia no se ha tomado esta decisión. El criterio ha sido avalado, el nuestro me refiero, el del jurado electoral especial de Trujillo, por el Jurado Nacional de Elecciones mediante la resolución 769-2018, en la cual establece, entre otras razones, exactamente lo que veníamos sosteniendo nosotros, de que una norma que restringe derechos, como es la que prohíbe a los alcaldes reelegirse, debe ser aplicada respectivamente y, por lo tanto, el ámbito territorial se circunscribe exclusivamente a la municipalidad de la cual proviene, y no a otras, sea provincial o distrital. Frente a ello, los alcaldes candidatos siguen en carrera electoral en la región La Libertad, como es el caso de Daniel Marcelo, alcalde del Distrito de La Esperanza, que postula a la Alcaldía Provincial de Trujillo. Por ejemplo, más conocido en nuestro medio, del señor Marcelo, que, habiendo sido alcalde distrital de La Esperanza, postula hoy pago al cargo de alcalde para la provincia de Trujillo. Uyuna, precisamente la tacha planteada por esta razón contra dicho candidato, ha sido desestimada por este jurado electoral especial. Finalmente señaló que en los próximos días se presentarán de manera oficial los resultados de estas tachas y saber quiénes son los candidatos y listas de los partidos políticos que aún siguen en carrera electoral.